Si quieres aprender más de nuestro talento, ahora veamos lo que preparó nuestro lente Hola amigos de Nika Paparazzi, estamos aquí con los integrantes del Combo de la F y ellos son BM sobre la línea Jumping por ley Muchachos, tengo entendido que ustedes son nuevos en el tema de la música y que actúan individualmente Pero que se unieron para formar este dueto, ¿cómo surgió la idea de formar este dúo? Bueno, surgió aquí con el colega que yo lo conozco desde hace tiempo Entonces nos encontramos ahí en The Room, estábamos comiendo algo, de repente llegó Y como a él le gusta lo de la música, a mí también, yo vengo a esto desde muchos años atrás Entonces decidimos intercambiar ideas y decidimos hacer el tema El tema que ahorita estamos promocionando, ya está en YouTube Lo andamos tirando por varios eventos que hemos tenido, ya en Mood, en el estado virtual Y próximamente en Tipitapa, el tema se llama Acelera, lo nació Y bueno, ojalá que la gente lo acepte ¿Y cuál es el ritmo de este nuevo tema musical? ¿Cuál es el género al que ustedes van a estar representando? El Combo de la F pues nos caracterizamos por ser ampliamente Tener muchas ideas a la hora de hacer música Pues no nos queremos centrar en un solo ritmo, ni en un solo género Sino que cada vez y cada día vamos a producir mejor y con más calidad música De la que la gente nos está demandando En todos los ritmos, sea en soca, sea en electrónica, sea en regueto, sea en hip hop, en danzal Vamos a meterle bien duro ¿Y cuáles son los planes que ustedes tienen, las proyecciones que tienen con su música? ¿Qué es lo que ustedes esperan alcanzar con este nuevo tema musical? Bueno, esperamos alcanzar el cariño de toda la gente Y también lo queremos reforzar, ahorita estamos en los planes de hacer un video para el tema Porque sinceramente el tema está bien sabroso, el ritmo En los lugares que lo íbamos a cantar, hemos puesto a brincar, a sudar a la gente Y bueno, eso esperamos, que la gente nos apoye Y esas son las ideas para nosotros ¿Y ustedes consideran que al público le va a gustar esa mezcla tan original que ustedes están haciendo O la que están innovando? Claro que sí, te lo digo En el estadio virtual tuvimos dos semanas seguidas Y la gente para qué, te digo, cuando escuchan el ritmo Es que es un ritmo bien contagioso Tú sabes, cuando tú mezclas electrónica y le pones, como te diría yo, otro ritmito ahí Como de soca, entonces sale la fusión y algo que tú no te puedes quedar quieta Cuando escuchas el ritmo, tú te pones a estar bailando ¿Y ahora cuáles creen ustedes que va a ser la aceptación del público con su música? Pues hasta el momento nos han aceptado muy bien, nosotros nos sentimos muy agradecidos Y esperamos y confiamos en Dios primero de que sí, de que sí van a seguir aceptando nuestra música Ya hoy estrenamos nuevos temas y la exclusiva para ustedes, siempre Muchísimas gracias muchachos por haber estado con nosotros y sigan con más de Nica Paparato ¿Por qué visitar Platinum Salón y Spa? Porque contamos con productos profesionales en toda la rama de la belleza Nuestro equipo de especialistas en cambio de imagen que te transforman según tu personalidad Ofrecemos los servicios de masajes terapéuticos Depilación con cera según tu tipo de piel Barbería, manicure y pedicure con esmaltes de larga duración Faciales, maquillajes, alisados y peinados según la ocasión Todo en color y tinturación de cabello No somos uno más, somos Platinum Salón y Spa